Mucha gente dice que solo por el hecho de colocar el medidor le ha incrementado el consumo, pero el consumo siempre es el mismo. Lo que sucede es que a partir de que tienen el medidor, lo registra. He escuchado mucho que dicen, no, es que le pasa aire. ¿El aire sí puede hacer que nuestro consumo aumente? Es el objetivo de que un cliente tenga medidor, que haga un uso racional. ¿Para qué? Para que al cuidar el agua podamos, como empresa prestadora de servicio, tener más agua para brindar este servicio a más población. Teresa, nuevamente nos encontramos en esta edición de nuestro podcast ¡Transparentes como el agua! ¡Bravo! Muy feliz, muy feliz de encontrarnos nuevamente para compartir información con ustedes, información importante como lo que es el consumo de agua y esta vez tenemos un tema que va a dar de qué hablar. Se trata de un aparatito que muchos de nosotros tenemos en nuestros domicilios, muchos usuarios del agua tenemos en nuestros domicilios y que dependiendo de su uso puede ser nuestro mejor aliado o no sé, de repente traernos un dolor de cabeza. Se trata del medidor de agua. A ver, acá tengo un ejemplo, mira Teresa, este es uno de los medidores. No sé si alguna vez lo habías visto antes. De cerca no. Sí sabemos que tenemos este medidor. Para ello, el día de hoy hemos invitado a la señorita Katia Ochoa Truchos. Una bienvenida para ella. Muchas gracias, Katia. Gracias Eva, Teresa, por la invitación y la oportunidad que tenemos de poder dirigirnos a la gente y desestimar muchos mitos acerca del medidor. El medidor es el amigo de los buenos usuarios y también es una gran advertencia para aquellos que no cuidan y no hacen un uso racional del servicio. Claro que sí, Katia. Tenemos aquí un medidor de agua. ¿Nos puedes explicar, por favor, a todos los que utilizamos el agua, para qué sirve y por qué es importante este pequeño aparatito? Bueno, ese pequeño aparato, pero muy, pero muy, muy, muy importante, es necesario porque permite medir la cantidad de agua que pasa de las viviendas, es decir, la cantidad de agua que cada cliente en casa consume. Entonces, nótese que en la parte superior podemos ver en color rojo los litros y en color negro los metros cúbicos de agua que se consume. Este aparato nos permite hacer la facturación por la diferencia de lectura a cada usuario, dependiendo también del uso que le da, si es una vivienda, si es un comercio, si es una industria, y con este aparato cada uno termina pagando lo justo. Y en base a lo que nos estás comentando, más o menos, ¿qué idea tienen las personas con respecto al medidor? ¿Qué mitos existen con respecto a su uso? Bueno, mucha gente dice que solo por el hecho de colocar el medidor le ha incrementado el consumo, pero el consumo siempre es el mismo. Lo que sucede es que a partir de que tienen el medidor, lo registra. He escuchado mucho que dicen, no, es que le pasa aire, le pasa aire y hay incluso videos de usuarios en las redes poniéndole, soplando los medidores, que efectivamente giran las agujas. Entonces, ¿el aire sí puede hacer que nuestro consumo aumente? Tengamos en cuenta que el equipo es un hidrómetro, quiere decir que marca flujo de agua. Entonces, a veces esos mitos generan una mala imagen para estos equipos. Este tipo de equipos que utiliza CEDAPAL, no solamente están acreditados, homologados por INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, sino que de manera adicional nosotros hacemos unas pruebas de calidad en nuestro laboratorio, que también está certificado, y es el mejor a nivel nacional, que nos permite brindar la seguridad al usuario que el equipo que estamos colocando para la medición de sus consumos es confiable. Ok, Katia. Y dinos, dentro del consumo habitual de los usuarios de las viviendas, de los que nos ven en estos momentos que tienen, ¿por qué a veces es tan diferente el consumo de una casa, de un departamento, entre uno y otro? Bueno, en primer lugar, todo está relacionado a la costumbre del uso de agua. Hay mucha gente que sí toma en serio los consejos que siempre damos acerca de hacer un uso racional, de cepillarse los dientes solo con un vaso de agua y no dejar de escurrir el agua, acerca de no baldear, no trapear la vereda, porque nada, nace ahí, no hay pasto. Y usamos a veces para regar en nuestro jardín mucha agua potable. Y a veces decimos, pero si yo siempre he consumido así, ¿por qué ahora me facturan más? Bastantes comentarios hemos recibido. Entonces, a veces no nos damos cuenta que una pequeña fuga, un desperdicio, que es un desperdicio involuntario del cliente, afecta enormemente la facturación o su recibo de agua mensual. Basta con que yo me olvidé de bajar correctamente la palanca del inodoro para que haya empezado a fugar, para que esa pequeña fuga, de momento, me altere completamente todo el recibo de un mes. Hay otra pregunta que yo he recibido muy común, es, por ejemplo, nosotros somos cuatro en mi casa, pero me viene el recibo de 100 soles, 120 soles, ¿no? Entonces, y tú ves en metros cúbicos, son aproximadamente 30 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el consumo promedio en una familia, por ejemplo, de cuatro? A ver, estimemos que normalmente una persona puede consumir de cuatro a seis metros cúbicos por mes. Si estamos hablando de una familia de cuatro integrantes, estamos hablando de 20 metros cúbicos más o menos en promedio, 20 o 25 metros cúbicos promedio por familia, por una familia estándar, ¿no? Puede haber familia de más integrantes o de menos integrantes, incluso pueden haber familias que tienen menos integrantes, pero un uso poco racional del agua. Claro, a veces dicen, oye, pero yo trabajo todo el día, todo el día estoy en la calle, no estoy en mi casa, ¿por qué me viene tanta agua? Y pago lo mismo que mi vecino, que son ocho. Sí, mucho depende de la costumbre del uso del agua y sobre todo del mantenimiento de las instalaciones sanitarias, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier goteo y todo puede afectar. Y no solo eso, sino que a veces no tenemos costumbre de hacer el mantenimiento y el cambio de las tuberías y eso generan fugas no visibles, le llamamos nosotros, que finalmente son registrados por el medidor. A veces yo cierro todos mis caños y veo que el medidor sigue girando. Eso es una prueba fehaciente de que el agua se está yendo a algún lugar. Y no quiere decir que en unos días yo lo voy a visualizar como una pared mojada. Para que eso se visualice, pasan meses. Y mientras tanto sigue consumiendo y el medidor sigue girando, sigue girando. Y hablando de medidor, casos de robo. ¿Por qué roban los medidores? ¿Por qué se los llevan? Bueno, existen dos razones. El primero es que a veces tenemos autorrobos. Eso quiere decir que los clientes, para evitar que se les facture lo correcto, retiran ellos mismos el medidor. O cuando notan que han tenido una fuga, ¿los sacan? No, regularmente ocurre que el cliente, para evadir su consumo, retira el medidor. Pero la otra razón, que sí es, digamos, de manera externa, es que muchos recicladores o personas que venden metales, roban estos mediores porque la carcasa del medidor tiene un contenido de cobre. ¿Todos son de cobre? No todos. La mayoría de los medidores tienen una parte de cobre y por ese motivo arrancan los medidores y los venden al chatarreo. Entonces, existen diferentes tipos de medidores, no todos de cobre. Por acá he visto que has traído algunos. De repente nos puedes detallar. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de medidores. Y para diferentes tipos de medidores, también diferentes dispositivos de seguridad para evitar los robos o la manipulación del medidor. Entonces, tenemos medidores tipo mecánicos, como estos. O, por ejemplo, este de aquí también. Estos tres son medidores mecánicos, tienen piezas internas. Y estos de aquí son medidores electrónicos, tipo ultrasonido. Entonces, este tipo de medidores son mucho más precisos, pero son electrónicos. Marcan a distancia. Eso quiere decir que el consumo que yo hago diariamente lo está registrando a través de una página web. Y eso lo que permite es que diariamente tengamos los consumos registrados del cliente. Y ya no sería necesario que vayan los medidores, levanten la tapita. En estos casos ya no es necesario que un inspector vaya a tomar la lectura. Porque lo tenemos de manera diaria y tenemos incluso varias lecturas registradas del propio usuario en un solo día. ¿Y qué pasa cuando no tenemos medidor? ¿Qué pasa cuando nuestra vivienda o de repente nos han robado el medidor y no lo tenemos? Bueno, la facturación establecida en la norma indica que hay que facturar al cliente de acuerdo a lo que marca el medidor. Pero en los casos en que no haya y ha tenido un medidor, por ejemplo, se lo robaron, lo que hacemos es facturar el promedio de las seis últimas diferencias de lectura o los seis consumos anteriores. Pero si nunca ha tenido medidor, porque también tenemos algunas zonas en diferentes distritos de Lima y Callao, donde hay clientes que aún se oponen a la instalación de un medidor. En esos casos corresponde facturar una asignación de consumo establecida por ZUNAS, que varía entre 15 y 18 metros cúbicos por vivienda. Pero algo muy importante que tener en cuenta es que a veces la gente se opone a la instalación de medidor porque no comprende cuál es la importancia, para qué sirve y por qué es necesario que nosotros como empresa prestadora instalemos el medidor y cuál es la obligación del usuario que también tiene para poder permitir la instalación del mismo. Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de que un cliente tenga medidor? Que haga un uso racional. ¿Para qué? Para que al cuidar el agua podamos, como empresa prestadora de servicio, tener más agua para brindar este servicio a más población. Entonces, esto es una ayuda de toda la población. Si todos nos ponemos la mano al pecho, hacemos un uso racional, va a permitir que tengamos un poco más de agua para brindarle este servicio a gente que hoy no lo tiene. Es una obligación del usuario aceptar la instalación del usuario porque se debe hacer un uso racional. Mucha de la gente que se opone a la instalación de medidores tiene comercios, tiene casa de 2, 3, 4, 5 pisos y no permite la instalación de un medidor porque no quiere pagar lo correcto. Lo justo. Lo justo. Entonces, nosotros lo que hacemos en esos casos es hacer un proceso de sensibilización y también hacemos una actualización catastral para que la gente pague, de acuerdo a esa asignación, 15, 18 metros cúbicos, por cada unidad de uso. Y la tarifa que corresponde en los casos que tenga tarifa comercial. Por eso es importante, amigos, ustedes que nos están viendo ahora, que comuniquen a su papá, a su mamá, a sus abuelitos que efectivamente tenemos que utilizar el agua de manera racional, de manera cuidadosa, porque no es un recurso que tengamos a la mano o que sea fácil de obtener. Por ello también, como dice Katia, es importante que facilitemos la instalación de un medidor, porque a partir de que tengamos el medidor, vamos a saber cuánto es lo que realmente consumimos. Katia, ya hemos hablado de los robos como un mecanismo de algunos usuarios para de repente ver reducidas sus tarifas, ¿no? Por ahí. Pero, ¿qué otro tipo de vandalismo puede ocurrir? Tengamos en claro que la gente que toca el medidor y lo manipula, lo hace con un solo sentido, evadir su consumo real. Entonces, tenemos muchos casos de los clientes que manipulan ropa en el medidor. Para ello, nosotros venimos implementando no solamente tecnología en medidores, sino también diferentes tipos de dispositivos de seguridad que nos permiten que el medidor no pueda ser retirado, no pueda ser manipulado. Tenemos dados de concreto que ponemos al ras del medidor para evitar que lo retiren. Tenemos cajas metálicas que colocamos y encima le ponemos el cemento para que no tenga acceso al medidor. Eso nos ha permitido, por ejemplo, en la zona de San Juan del Urigancho, reducir un 90% del robo de medidores en una zona específica donde hemos implementado tres tipos de dispositivos de seguridad diferentes, ¿no? Entonces, nuestra intención es trabajar con mucha tecnología en cuanto a medidores, pero también con diferentes tipos de dispositivos de seguridad que protejan al medidor. Entonces, sí tenemos los mecanismos para darnos cuenta con un usuario manipulado, un medidor. ¿Y cuáles serían las consecuencias para ese usuario? Eso es una falta. Y como tal, nosotros, como empresa prestadora de servicio, tomamos las acciones correspondientes, regularizamos los consumos hacia atrás e inclusive podemos cobrarle el costo del medidor y de la instalación a aquellos clientes que en más de dos oportunidades dentro de los cinco años han hecho alguna manipulación o otro robo de los medidores, ¿no? Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por lograr defender a la empresa y que se respete a Cedapal. Y una pregunta más, ¿con qué medios cuentan los usuarios para poder denunciar un robo de medidor? Bueno, si un cliente nota que le han robado su medidor y eso genera una fuga, puede llamarnos a través del acuafono al 317-8000 o comunicarse con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales para poder atender en primer lugar la fuga y luego programar la reposición de su medidor. Y ahora continuando, tenemos una pregunta de Anita de Surquillo. Felicidades a usted también. Y me pregunta si mi vecino tiene casa de cinco pisos y paga 20 soles. ¿Eso significa que está manipulando el medidor? No necesariamente. Puede ser también el uso racional que puede hacer. Puede ser una casa de cinco pisos, pero no viene mucha gente. Nos escribe también Salvador de Callao. Saludos a mi gente de Callao. Él dice que en su casa no tiene medidor y tampoco quieren ponerse, no quieren poner, no quieren instalarlo porque dice que se apaga la factura del aire. Más o menos habíamos comentado eso un poco, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta algo. En muchas de las zonas del Callao tienen 24 horas de abastecimiento. Entonces, si existe 24 horas de abastecimiento, quiere decir que la tubería siempre está con agua. ¿Dónde entraría el aire, no? Bueno, es cierto. Claro, es buena lógica. Es cierto, es buena lógica. Muchas gracias por las respuestas, Katia. Muchas gracias por la manera didáctica de explicarnos a todos cómo funcionan los medidores. Ya saben, amigos, comentenlo, compártanlo, denle like a la campanita y síganos en nuestras redes sociales. La próxima semana estaremos con otro tema. Por favor, cualquier inquietud debajo de los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.